Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy voy a mostrarles cómo hago la caja de... ¿la caja de qué? La cápsula del tiempo. Bueno, aquí voy a guardar cositas que me gustan mucho, que son mías. Bueno, primero voy a guardar esto que es una guía que había que poner en mis cosas personales y había que guardarla acá adentro. Así que... ¡Ah! Le puse unas piletitas de vuelta para que se vea bonita. Que no se va a notar, pero igual. ¿Cómo esa guía decía que tenía que ir en el resto? Sí, digo, para después guardarla en la cajita. Voy a poner una foto mía de cuando era bebé. Porque no hay fotos mías cuando era grande. Voy a poner también este billete de Argentina, que fue cuando... fue la primera vez que salí al país. Y me lo traje, de cinco. ¿Qué más voy a...? ¡Ah! Esta fue la primera cosa que tejí con mi abuelita. Me acuerdo que la tejí con mi abuelita. Igual la voy a guardar acá. Esta muñeca igual que... la tengo hace... ¡Uuuh! ¡Muéstrala! La tengo hace mucho tiempo. Me la regaló una profesora que la quiero mucho. ¿Qué profesora? La tía Ruth. ¡Ah! Ya. Ella. ¿La orientadora? Sí, cuando ella me ponía a llorar y ella me dio una vez media hace. ¡Mmm! Estas muñequitas igual las voy a guardar porque estas son unas muñecas que yo colecciono. Entonces igual las voy a guardar acá. Ya. Tampas, puchas. ¡Ah, hola! ¿Qué más? ¡Ah! Voy a guardar esta... ¿Qué es eso? Una plasticina. Ya. Bueno, voy a guardar. Y voy a hacer... voy a poner decoraciones. Ya. Así, estas cositas. Voy a poner un globo acá. ¿Y el globo para qué? No sé, para que se vea bonito. ¡Ah! Yo creo que aquí en la caja, en la tapa, tendrías que ponerle... Le pongo un título, mi cápsula del tiempo. Con fecha. Y eso. Ya. ¿Y eso? Eso es todo así hice mi cajita del tiempo. Mi cápsula del tiempo. Ok. ¡Chau!